No muy bien ha caído en Renovación Nacional la proclamación de Evelyn Matei como candidata a la presidencia por parte de la UDI, pues consideran que aún no se ha tomado una decisión en consenso. En las últimas horas en Santiago, los presidentes de Renovación Nacional y la UDI comunicaron que definitivamente será solo un candidato el apoyado por ambos sectores, pero hasta el momento no se tiene claro de qué modo se elegirá. Lo cierto es que en Tarapacá, RN no desea que se sigan imponiendo candidatos como Matei, ya que, dijeron, son una colectividad autónoma. Van a tener que buscar la fórmula cómo ella pueda llegar a ser la única, o sea, no simplemente porque se le ocurrió a la UDI en una reunión y dijo, ella va y va, bueno, ahora si quiere ir, ir, que la lleven. Pero en esas condiciones nosotros vamos a tener que llevar a otro candidato a nuestro. Mientras, frente al apoyo que ha existido a Matei por parte del gobierno, Erbas fue claro en manifestar su molestia. Yo creo que la UDI no ha dado nunca fraternidad, nunca, nunca. Yo creo que un poco también ocurre lo que pasa a veces en la concertación, o sea, hay tantas diferencias entre los partidos por las contiendas de su grado de poder en el punto de vista parlamentario, que se producen estas cosas. Pero yo creo que a ellos ya ahora con esto, con la definición, porque para ellos es definitivo que Evelyn Matei va de candidata, yo creo que se les pasó las manos. Lo que está claro hoy día es que Renancio Nacional va a tomar su decisión en el Consejo General de Piago, que va a ser el día sábado 3 de agosto. Y esperamos que esa sea la definitiva y Renancio Nacional emprenda el camino que tiene que seguir y que todo el mundo sabe. Yo creo que aquí lo que tienen que hacer los partidos políticos, porque esa es la pega a los partidos políticos, es llegar a los acuerdos adecuados y definir los mecanismos que permitan establecer quién es el o la mejor de los candidatos para llegar a noviembre y enfrentar a la concertación. La ciudadanía también tuvo su opinión respecto a la falta de candidatos de la Alianza. Es desastroso porque un partido político que está bien constituido hace tantos años y que llega a esta altura con este problema es porque debe haber una cosa muy grave. A esta altura ya debe estar dominado el candidato a presidente por esa línea. Queda poco tiempo para que ellos puedan trabajar. La opción que están barajando, que es la señora Eli Matei, encuentro que es la candidata que debería representar a la derecha, porque no encuentro otro líder que haya, porque Alamán no me gusta para nada. Tienen miedo, están asustados, por eso se bajó Longuera, le dio estado depresivo. Le tienen miedo a la Bachelet, la Bachelet siempre le va a ganar a los que presenten de la derecha, cualquiera. Le va a ganar por carrera larga, corta, igual le va a ganar. La decisión final debería saberse la próxima semana, aunque de hecho Evelyn Matei ya comenzó su carrera presidencial con actividades de campaña y dando entrevistas en televisión.